¿Cómo andan amigos? Bienvenidos, eh. Es un placer verlos. Estar acá con ustedes, para mí, es un placer. ¿Para qué mentirles? Volati Mario. ¿Qué hace Luquín? ¿Cómo andan, locos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Gambetta? ¿Acaso sos el 5 de la selecta? Ese soy yo. Solo han sido el momento del reencuentro con el... ¡Oh, mirá cómo se me quedó! ¡Uy! Y... ¡Papá de Dios! Hoy grabé la voz en off de un podcast. Y me acordé de ustedes. Ustedes, que me tratan como me tratan. Que me dicen que no sé leer. Tuve que leer cuatro horas seguidas. Y tuve todo el tiempo que poner voz así. Y cuando nadie se lo esperaba. Finalmente, y con todas las letras. Apareció en escena él. ¡Juan Carlos Pijaculo! Estuve... Contra todos los negociados de la cámpora, grandísimo pajón. Te veo muy tranca. ¡Qué pedazo de casaca! ¡Hola, te amo! ¡Gracias, revolución! ¡Este dio! Después de la burla te pones en stream. ¡Está loco! Me gusta streamear. Me gusta. Me gusta streamear. Y además, desde... Esto se puede decir... Te puede decir que lo sostuve desde el principio. ¿Se acuerdan cuando yo empecé para la mano que yo dije... Muchachos, voy a seguir streameando. Voy a cuidar el stream. Y lo hice, ¿eh? Y el loco lo hice. Está sobrevalorada la rey verde, Luquita. La opinada de las hierbas. ¿De qué hablas? Grandísimo pajero. Aguante café. Estás dolido, Luquita Larga. ¿Por qué, hermano? Y no soltás... ¿Qué los voy a soltar, boludo? ¿Qué los voy a soltar? Les di... Les di los mejores años de mi vida a ustedes, Kakashi. Los mejores años de mi vida les di, Kakashi. Y ustedes me pagan como me pagan. Siendo completamente buenos, agradecidos y buenos tipos. Puede ser. Buenas, buenas. Un chocolatito. Loro Parrot. El Coscu te está tirando flores de mi vida. Qué grande martillero. Ayer tuvimos una buena reunión compartida. Estaba preocupado el robero. ¿Y con qué? Ay, chicuelos, chicuelos, chicuelos. ¿Cómo andás? Mirá, sentate que te cuento. Llegó Fernando Gago. Uh, esta la ha usado Fernando, ¿no? Gonzalo Bando se está streameando. Ahora de repente está todo hablando de mí. Che, mirá vos. Se piensa en que uno es boludo, que uno no se da cuenta. Mirá vos. La de Fernando Nando Gago. Entonces en diciembre, modo diablo y topa, le voy a las camisetas manga largas. Medio de verbaniga. Sí. Eso no significa que en diciembre, eso no significa que en 10 años, no vayamos a ir a la puta que lo pago. Cantuto dijo que nos vayamos todos a la mierda. Solo Iñazú. Tremenda casaca. Las camisetas manga largas son puro sexo. ¿Ustedes bien? Tuve un día altibajos. Tuve un día... ¿Cómo puede ser, no? Que a uno... Voy a preguntar algo. Como siempre en este recinto que nos unimos, para iluminarnos, para hablarnos, para encontrarnos. Porque a fin de cuentas, conocer una verdad es encontrarse. ¿Encontrarse con quién? Con el otro. ¿Qué es el otro? Con lo desconocido. Con Dios. O inclusive con nuestro más cercano o familiar. Les pregunto a ustedes. ¿Cómo puede ser, qué pasa químicamente en el cuerpo de una persona para que esté bajón o para que se levante? ¿Entendés? ¿Qué pasa ahí? Químicamente. In the brain. Son siete. Lo hablamos acá el otro día. Son gases. Sentís que perdiste tiempo. Serotonina intensifies. Los sueños. ¿De qué hablas? Me dejaron en la friendzone y me rompió un box. ¿De qué hablas? Dopamina. Es bueno, porque siempre se habla de serotonina y dopamina. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? No creo que nadie las conozca. Simplemente son nombres que se utilizan cuando se habla de sentirse bien. Y hay que liberar dopamina. Y bueno, libera serotonina. ¿Pero cuál es la diferencia entre la dopamina y la serotonina? ¿Solo un par de letras? No, 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 no. La dopamina va desde el centro del ano hasta la punta de la nuca. En cambio, la serotonina va desde el centro del ano hasta la punta del dedo gordo. Y eso es un dato que ustedes no sabían y ahora se llevan. ¿Entendés? Hablemos también de eso. ¡Claro! Eso no lo dice nadie. Mirá con lo que te desayunaste. Pará, flaco, te estoy viendo en el canal de Gancho. ¿Qué te iba a decir? Eso en la UBA no lo enseñan. Eso en la UBA no lo enseñan. Cené una milanesita de pollo con un puré que había hecho Romy ayer. Luque hace unos días me la bajaron diciendo que no era lo que estaba buscando. Y la verdad que fue motivo para estar con cara de orto. Igual todo bien que se maneje. Y sí, peluca. A ver, entiendo perfectamente que te moleste la frase. No, no sé si te moleste. ¿Qué querés que te diga, boludo? Una persona a la que vos le decís loca, me movés la estantería. ¿Sabés lo que pasa, petiza? Me volvés loco. Me movés la estantería. Me movés los muñequitos del lugar. No sé qué hacer con vos. Me estás matando, petiza. Esa persona, si no es recíproco, ¿qué te va a decir? Y no es lo que estoy buscando. Vos decís, pero ¿qué es lo que no estoy buscando? ¿Qué es esto? ¿Una entrevista de trabajo? ¿Qué están buscando? ¿Una persona con un perfil más libre? ¿De qué hablas? ¿Qué es que estás buscando? No. Te tiene que decir algo. Una excusa. Una excusa. Y bien que está que te tiene que dar una excusa. No te lo puedes decir de una. No te puedes decir la verdad. Y esto lo digo, lo voy a hacer sin exagerar. Porque una persona acá podría exagerarlo y decir, la verdad me pareces la peor basura que me dirá. No, no, no. Realmente, ¿qué le pasa a la otra persona? Mira, la verdad, no me gustás. No siento atracción por vos. No me caes ni bien ni mal. No es que me caes mal, la verdad. Tampoco me caes bien. Desde lo físico no siento atracción. Y no sé, no me gustás. ¿Sabés qué duro que es que te digan eso? Es muy duro, boludo. ¿Cómo le decís eso a una persona? Y no lo hacen. Dicen, estoy en otra. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo, es buena. No, no, bueno, pero yo no te estoy diciendo de poner un emprendimiento de tazas en Instagram. Te estoy diciendo de coger. Luqui, siempre voy a estar agradecido con panel. Gracias, hermano. Gracias, Evo. Luca, cada vez que te escucho estás más lúcido. Te escuché con... Ah, bueno, gracias. Pensé que me estabas cargando por lo que estaba diciendo. Se toman el rechazo como algo personal y nada que ver. Y bueno, pará, pará. Porque es fácil. Todos los puntos de vista de todos los problemas de la vida. Si uno se compromete, el punto de vista tiene lógica. Una persona que se siente mal, porque le dicen esto. Se siente mal. Está bien. Dice, che, qué pingazo. Vos decís, ¿y cómo querés que no lo tome personal? Y bueno, hay que estar... Es más fácil no tomarlo personal abstrayéndote de la situación, mirándolo desde el costado de cuando no es a vos. Ahora, cuando es a vos, el que está poniendo ahí, el que está poniendo su emoción para que se la estruje y la tira a la basura, es más difícil. Hay que tener un poquito de lucidez ahí para decir, bueno, ya lo dijo Calamaro. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte. Solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirse rechazada. Pero me parece que un rechazo es algo personal o no. Es raro, Luque. O sea, sí, por supuesto que está direccionado a una persona. Uno rechaza la posibilidad de encontrarse con una persona. Pero... Ni siquiera se conoce de manera concreta a esa persona. ¿Entendés? Una persona que vos no conocés mucho, que invitás a algo y te dice, mira, la verdad no la veo. Te está rechazando a vos porque ni siquiera te conocen mucho. Poner un rechazo concreto es una ruptura. Una ruptura de una pareja que está hace 10 años junto y dice, che, no quiero estar más con vos. Y bueno, ahí, muchísimo más duro. Claro, otra cosa es tomarlo como una ofensa. Y bueno, también la gente tiene derecho a rechazarnos, boludo. Bueno, pero no lo digo como un sobrecito de papel. Hagamos una porno, vos y yo. No lo digo. Las personas tienen derecho a rechazar a uno. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. No me interesás. Lo más mínimo. ¿O no? Porque ¿sabés lo que pasa? Uno también tiene derecho a rechazar, boludo. La vida te da y te quita, people. La vida te da y te quita. Cuando vos le abrís la puerta a que te rechacen, vos abrís la puerta a rechazar. Y es lo más sano que hay. Es lo más sano que hay. Laburás como loco, Luquita. Nosotros también hemos rechazado alguna vez. No solo en cuestiones de pareja, boludo. En todo. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda, boludo? Por ejemplo, rechazo a laborales. Flaca, te rechazo porque me tenés los huevos en ebullición. La clásica. Te gusta que te rechazas y rechazas a la que... Y bueno, pero eso es medio adolescente. ¿O no? Bajá de la cortina. Ahí está. Pará, Pablo. ¿Qué decís? Muy violento, poli. Pará, por Dios. Es horrible que te echen del laburo. Me la bajas. Y bueno, yo... A mí nunca me echaron del trabajo. Pero sí conocí amigos que los echan y los sienten como... Como que fallaron. ¿Viste? Como algo. Y debe sentirse feo cuando lo haces tan emocional. Lo que pasa es que... Coincidió. Sorri, no. Bien, carnet. Palito se está preparando. Ay, palín querido. Ay, palín querido. Excludido de la sociedad productora. Gracias, Camigol. A mí me mintaron a renunciar. Dolorosísimo. Como en el colegio te invitaban a rechazarse. Renunciar es lo mejor. A mí lo que pasa es que cuando te echan de un lugar... Está bien, loco. Chúpame la pija. ¿O no? Bueno, hermano. No serví dentro de esta estructura. Está bien. No te serviría vos. Como si esta estructura fuese la NASA, hermano. Estamos... Es una... Chúpame la pija. No le servís a las tru... Está bien. Que váyanse a la concha de su madre. Sí, si tenés una familia alimentaria es otra cosa. Soy un pez y pretenden que trepe una planta. Es bueno el capítulo de Seinfeld que... George Constanza renuncia el viernes y vuelve el lunes como si nada. Es buenísimo. Qué gracioso, por Dios. Lo quita tres salidas más, te pido. Tres es un montón. Es imposible que no te entre una bala si te rechazan mucho. Sí, no, boludo. Duduki. Es imposible que no te entre una bala siempre. Las balas entran. Pero bueno, está en uno... No sé si sobreponerse es la palabra, pero contemplar que... Que le van a tirar. Que a uno le van a tirar. ¿O no? ¿Qué vas a hacer? Lo que te vas a sentir mal es cuando en tu mente venís haciendo las cosas bien laboralmente y en ese contexto te invitan a... Bueno, eso debe ser terrible. Sí. Bueno, y lo mismo... No quieren paciente, Lupe. Lupe, bueno. Debe ser muy duro en una relación realmente no vertelo venir y de la noche a la mañana que esa relación esté terminada. Es como... Vos venís. Igual seguramente si vos no viste nada es porque muy atento no estabas. Las relaciones no se terminan drásticamente. Si vos de la noche a la mañana no te veías venir, pero en lo más mínimo son medio egoístas, algo ahí. Te hiciste el boludo. Flaco, no ve que estamos yendo a 150 kilómetros por hora y hay un paredón. Algo. Tenés que haber visto. ¿O no? No, no es de... Igual podría ser de Verón, ¿eh? Es de Volati. Pero creo que... Sábado a las 8, Verón. O directamente no te importa, pero vos dejas... Y van a ser muy justo. Pero debe ser feo que te... De la noche a la mañana, por más que vos no te des cuenta, inconscientemente no lo hayas querido ver, que de repente... Che, loco. Yo me estoy yendo, negro. Me estoy yendo, negrito. No, pero... Y es que me estoy yendo. Agarrás yéndome. Viste que yo hace tres meses vengo diciendo... Fijémonos, hagamos algo. Pero vos no me das bola. Entonces me las piro, vampiro. Me las piro. Uf. No, recién pedí la cuenta. Si venías un rato antes, pero ya pedí la cuenta. Le di la tarjeta recién al mozo. Ay, boludo. Debe ser durísimo. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero ¿cómo? Y sí, sí, es que ya está. Y ya terminó, hermano. Luguita, metí al gordo por cel al ring. Pero no estamos hablando de eso, me parece. Realmente duro, Lulú. He sido parte de una ruptura abrupta y quedás como perro en cancha de bol. Y debe ser difícil. Debe ser difícil, ¿eh? Y ver la otra persona re tranqui... Y bueno, en algún momento te cae la fecha. Sí, ¿qué vas a hacer? Luguita, metí a bolsonar al ring. Gracias, Ejo. Y... Lo que pasa, te iba a decir cuánto tiempo una persona tiene permitido. Ya hablamos de todo. Te voy a decir algo, chicos. A ustedes, que son los que están casi siempre, ya hablamos de todo. Ya hablamos de todo. Ya hablamos de todo. Hemos hablado de todo. No nos queda tema por tocar. Nos conocemos. Hemos debatido. Hemos cambiado de postura. Hemos vuelto a la anterior. Ya hablamos de todo. Solo queda, propongo que a partir de ahora yo prenda stream y esté en silencio dos horas. Me parece lo más justo, lo más lógico, lo más creativo. Porque ya está. Hemos hablado de todo. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo que tus tópicos muchas veces circunan alrededor de la gracia, de la psicología, del desarrollo fallido, de las relaciones humanas. Pero no hablamos de todo. La desnutrición infantil en Zambia no fue tocada como tópico. ¡Salud! Uno ríe. Uno ríe siempre. Uno ríe. ¿De qué te reí? Basura inmunda. Basofia. Escuchame, bolati. Estamos a martes. El frío que hace en esta nación. Uno realmente no quiere... Ya mi etapa de quejarme del clima pasó, pero el frío que hace es... Es increíble. Está todo bien. Son seis grados, boludo. El que le gusta esto es un chupa vergas. Pero de verdad lo digo. Sí, palito. Lo tengo, lo tengo ahí. El chico Colidio no iba a jugar en Boca. Ahora juega en River. ¿De qué hablas? ¿Qué haces, Colidio? ¿Qué haces, flaco? Mirá que jugar en Boca es muy importante, pibe. Son buenas esas... Cuando se le dice esas cosas de los jugadores. Mirá que jugar en Boca quieren jugar todo, pibe. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Te quedó grande, Boca? No, frío en las manos. Boca no es para cualquiera. Mirá que la camiseta de Boca pesa, pendejo. ¡Cogidio! Sí, Cogidio, bueno. Voy a ir a ver seguramente Oppenheimer. Barbie, no sé. Igual lo primero que quiero ver es Misión Imposible. ¿Por qué esas películas van juntas de repente? Pentafollados del orto. ¿Por qué es como que Barbie y Oppenheimer se venden en conjunto? Justamente porque son medio distintas y la gracia es Barbenheimer, Oppen... ¿Eh? Es tipo meme. La corporación sale el mismo día. Pero no... Coincidió y se subieron al meme. Porque soy una reverenda poronga y la liquidan dos por uno. Dice Bernardo Matejá, che. Ay, ahora tiene carta blanca, Bernardo. Porque me equivoqué yo, lo torié y ahora tiene carta blanca. Los 50 minutos, hora y media que pasará en este stream serán de... De claro, ¿ves? No ves lo que te digo. Hoy me cambió el humor del programa 100%. Pasa que a mí me gusta mi trabajo, boludo. A mí me gusta mi trabajo. ¿Dónde está? Quiero pagar el aire acondicionado. ¡Narale! Sí, me pasa con el teatro. Hoy mismo con hacer videos. La paso bien. Trabajo es levantar bolsas del puerto. Gritar como un idiota dos horas. Bueno, ya vos. El aire lo tengo prendido en calor. Flaco. Sí, me dio juego a los opuestos, ¿verdad? ¿Qué sensación agradable decirte de una distancia laboral pensando... Che, estuvo bueno. Se lo dije a Roberto hoy al final. Y a Alfredo. Che, estuvo bueno. La pasamos lindo. Salió lindo, dice Alfredo. Alfredito es un soldado, Alfredito. Siempre va para... Es buenísimo. Aparte como hoy en un momento... ¿Viste que cuando hay una especie de mini silencio? Alfredito agarra la lanza y va para adelante. Y va. Y ahí en un momento le dijo a Natalie... Lo que te quería preguntar. Y ella le dijo... Vos no sabés ni qué preguntarme, ella. Vos no sabés ni qué preguntarme, algo así. Y le dijo... Y Alfredito siguió. Lo pongo a la temperatura justa para usar la energía que me corresponde a mí como... Como parte de una sociedad consciente, Bernardo. Te digo la verdad. No tenés ninguna pregunta, eso le dijo. Lo pongo a 28, Bernardo. ¿Está bien? ¿28? ¿29? Alfred sabía lo de Corcho Rodríguez. Es decir, Corcho Rodríguez dijo. 22-24. Pero... ¿Es en frío eso, boludo? Se recontra copada a Natalie. ¡Narale! ¿Pero está bien o no? Pero que no le dé bolivia ese gordo infame. Ah, en modo calor también va en 24. O sea, es lo mismo... Mirá. O sea, es lo mismo que en frío pero en calor y en 24 va. Mirá vos. Yo voy a seguir poniendo 29. Porque a fin de mes, cuando mi mail me llega... Che, esta es la cuenta. Tenés que pagarla. El que la pone es Papucho. Entonces, ¿por qué Papucho? No podría usar... Yo pago el cable, por ejemplo. Pago el cable. Y alguien me puede decir. Che, hoy viste mucho tiempo TNT. No, no. Lo pago. Justamente. Te juro por Dios, Bernardo. Creí eso. Soy un imbécil. Creí eso. O sea, autoproclame Papucho. Hoy, boludo, quiero alguna situación de la vida poder autoproclamarme Papucho. A Papucho, no. Es como el Tanito de Miguel, pero es como más general. Porque Tanito no lo dice nadie, es de Miguel. A Papucho, no. Tráeme el vuelto. ¿Qué se la vas a hacer a Papucho? ¿Alguien conoce que hay alguien que diga Papucho o Papito? Papito es bueno. A Papito no, a Papito no. Nah, ¿sabés las que hice yo? Papucho vas a acordar de casado con hijo. Ah, sí. Ah, Papucho no. Estás lejísimos. Estás re lejos. Con Papito no. Un amigo le dice al viejo Papucho. Sí, es conocido también. Raro. Pero se lo dice a modo irónico o real. Papito se... ¿Papito se te escapa para vos mismo, Lucas? ¿A Papito? Sí, ¿sabés qué puede ser? Con Papi y Gaby no, eh. Papucho no es boludo. Papucho no es boludo. Papucho. Yo le digo gordo... Sí, es re normal eso, Bruno. Decirle gordo al viejo es re normal. Yo le digo papucho a mi viejo. No sean trolos. Pará, Flavio, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Boludo, estaba viendo hoy, hablando de eso... Viste que se supone que la izquierda argentina, o sea, todo lo que es el ala del Partido Obrero, sus ramificaciones y demás, siempre de alguna manera como que militan la inclusión, algo más amplio, la idea de que las nuevas generaciones tienen la cabeza más abierta y viven de manera más libre. La verdad que teniendo en cuenta eso, me parece una falta de respeto que su candidato se llame como se llama. Porque hoy estoy viendo la tele y veo que claramente empieza a hablar un señor del Partido Obrero que decía Néstor Pitrola. Me parece que atrasa una barbaridad, porque ¿por qué no le ponen Néstor Pitrabajadora Sexual? Me parece lo más lógico, me parece que los tiempos cambian. ¿No te parece? ¿Desde qué lugar ese hombre se hace llamar trola? Me parece machista, me parece que atrasa. La verdad que no sé, cordobés es el 3.14 slate, bueno. Mejor IRLE, gente, no se olviden. Reconstruí, te diría Duca, dice eso. 5.25. ¡Ay, Dios! Néstor Pitrola, gente, les cuento, se echaba unas acabadas que parecían crema pastelera. El viejo pija brava ese, y no lo dice nadie. Y en el spot que le dan, en el espacio que le dan, para hablar en TV Nacional, él lo podría utilizar para comunicar bien y decir esto, y no. Habla de los trabajadores y qué sé yo, cuántas pajereadas más. Cuando todos sabemos perfectamente, de primera mano, que Néstor Pitrola se echaba unas acabadas que parecían crema pastelera. Yo les conté cuando lo conocí a Pitrola. Seamos un poco más, mi bicho. Pará, Bernardo, no pasa nada, boludo. Divertite, loco. Relaxing, man. It's relaxing time. It's sanctuary time. Pitrola cargada. No sé por qué se ve bien Walsheng. La verdad es que no sé. Morías. Eso es tan vulgar. Pero bueno, people, acá estamos. Uh, ¿te acordás de esa canción, palito? Relax. Take it easy. I wanna go, I wanna go, I wanna go, relax. Pará, palito, pará. No, crema pastelada, no. Estaba en el PES, por eso lo conoce Palito. Che, Palito, te voy a decir algo y te lo digo bien, boludo. Pero el que se tiene que hacer cargo a Argentina sos vos, porque sos un comunicador social. El FIFA nuevo es una poronga, palo. Es igual al anterior, palito. Vos ve la cosa, es exactamente igual. Se piensa que somos pelotudos, boludo. El otro día estaba hablando, estaba... Lo vi jugando al cabeza de poronga de... El rubio este, el androide, este gigante. Es igual, boludo. Chupense una pija de la luna, hagan algo. No lo vas a admitir porque sos un chupapija de DJ Mario, pero es igual. Es exactamente igual, palín. Relata DJ Mario. Pará, pará. FC 24, te llama. Parece la campaña de Grabois. DJ Mario... ¿DJ Mario relata, palito? Vos qué sabés. Vos que acá sos el que sabe de DJ Mario. ¿DJ Mario relata el juego porque relatan la vida real? No. ¿No qué? ¿Por qué no me contestás bien, Emiliano? ¿Qué pasa? ¿Tenés un problema conmigo? Era Byte. Te relataba el imbécil. ¿Pero va a relatar todo el juego? Un chabón que no es relator. Rara decisión, ¿eh? Todo lo... DJ Mario es lo más grande que me pasó en la vida. Pero... ¿Raro? Realmente se aleja de todo tipo de... De intención... De... Ser la mimes y del fútbol. Comenta Papi Gaby. Hacete cargo. La era de los... Y la era de los influencers. ¿Lo viste lo que puso Caparrós de Rebord? En un tiempo como hoy. Donde pensar... Chúpame la verga, Martín. Chúpame la verga, Martín. Cómeme las dos bolas, Martín. Cómeme las dos bolas, Tincho. En una época donde ya el pensamiento está atravesado. Anda a cagar, Caparrós. Anda a cagar, boludo. ¿Pero quién te piensa que sos? Sócrates. Para un poco, boludo. Tiempo de bobos en que saber era un valor y una virtud. Anda. Ayer vi a Robson entrenando con Sheen en Cuero. No, Robson todavía no empezó a entrenar. Del 1 al 10. ¿Cuán cerca te sentís de poder aparecer en la película de los simuladores? No sé si no creo realmente que aparezca como actor. Pero quedé con buena relación con el Demian. No creo trabajar ahí. Pero capaz algo de mí siente que algo puedo llegar ahí a meter la nariz. Uno nunca sabe. ¿O no? Está bien. Con Messi, che. ¿Cómo? Johnny Vergracias, Johnny. Soy el lugo lampone. Cosas pueden suceder siempre o no. Igual DJ Mario relata si pones el idioma en español de España nomás. Si lo pones en latinoamericano, relata malazo. ¿Es cierto? Y esa remera de Virgo, Luqui, me causa gracia lo de... Ari Palazzo. Che, boludo. Pará. Y 45 arrancamos. ¿Te parece? ¿Qué tengo que hacer para que te suscribas? ¿Poner a Joel de The Last of Us a cantar callejeros? Cosas solo voces como ecos, como atros de chistes sin gracia, hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan, beben un montón de caras y ni una mirada, una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos. Hace tiempo de... ¡SUSCRIBITE!